de la ciudad de la ciudad de De regreso en todas las estaciones de Super Estéreo Milet, programa línea en alta tensión, y todas las estaciones hermanas enlazadas en este momento a nivel nacional e internacional. El saludo a la distancia, respetuoso como siempre, y con el gusto a Gustavo Rentería, destacado periodista, y mejor analista político. Buenas tardes, adelante con tu comentario, Gustavo. ¿Qué tal, querido Joel? Te saludo a ti, a todo tu amplio auditorio de Super Estéreo Milet, un fuerte abrazo, gusto en saludarles. Bueno, hoy en la mañanera, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, más allá de la anécdota de que recibió la segunda dosis de la AstraZeneca contra el COVID, y se le manchó, pues, algo, su su camisa blanca. Eh, ya dio parámetros, eh, ya dio línea, pues, de cómo se va a a a a negociar sus temas en la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son los que a él le interesan? Bueno, uno de ellos es defender a la Comisión Federal de Electricidad, darle autonomía, fortalecerla, él dice, a fin de que los usuarios domésticos no paguen más por el servicio de luz, eh, que las grandes, eh, corporaciones. Otro de los temas es la Guardia Nacional, él dijo que no quisiera que esta, eh, eh, pase a cualquier institución y se echa a perder, así dijo, entonces debe de pasar a la Secretaría de la Defensa Nacional, hay que recordar que la Guardia, Joel, pues, nació como un órgano civil, es decir, un órgano fuera de de la cúpula militar, pero bueno, eh, eh, fue un crítico el presidente desde la oposición de que estaban militarizando México, etcétera, pero bueno, eh, no, no es el momento de discutir. Pero quiero aprovechar estos estos minutos que me concedes para hablar de un tercer tema que prometió va a negociar en la Cámara de Diputados, va a impulsar, porque pues nos guste o no, en las elecciones del pasado domingo seis, eh, obtuvo mayoría, eh, mayoría entre Morena, eh, PT y Partido Verde Ecologista, si quisiera mayoría calificada, bueno, pues tendrá que hacerle manita de cuervo a el Partido Revolucional Institucional. Pero a ver, la la reforma electoral, eh, desde mi punto de vista, sí es necesaria. A ver, la reforma electoral no es vengarse de de algunos consejeros como Lorenzo Córdoba, eso no nos sirve de nada, eso es precisamente venganza, eh, eh, apachurrarlos, criticarlos, no, eso no sirve de nada desde el punto de vista democrático. Lo que realmente tenemos que hacer es visualizar lo que funciona y fortalecerlo y quitar o reformar lo que no funciona. Yo tengo dos temas muy cercanos a nosotros. Eh, el primero, la spotcracia. A ver, ya nos dimos cuenta, Joel, que millones de spots pautados en estaciones de radio y televisión, en lugar de ofrecernos, eh, la diferencia entre Melón y Sandía, entre el candidato A o B, únicamente sirven para que eh, critiquen al contrario. Entonces, yo creo que sin violar la libertad de expresión de partidos y candidatos, se puede regular cómo eh, se se presentan estos anuncios y cuándo, porque también estamos escuchando nuestra melodía favorita o nuestro espacio noticioso favorito como el que tú conduces, es Joel, y después nos revientan no sé cuántos spots, y y esto le quita pues credibilidad a todo el proceso, al conductor, al medio, imagínate, tú estás criticando al partido Acción Nacional, y sale un spot, es, Acción Nacional es lo máximo, o tú estás criticando al presidente y después sale un spot diciendo que Morena es lo máximo. Entonces, necesitamos encontrar una fórmula, hay que hacer derecho comparado, ver lo que pasa en otros, en otras naciones, para que esta es potracia, que por cierto, se cuenta por millones, y no recibe peso alguno, las estaciones de radio, o emisoras de radio que por ley las programan, y y esto aleja también a a otro tipo de anunciantes, imagínate un banco, dice, pues mejor que acaben los spots de gobierno, ¿no? Sí. O los spots de partidos políticos, y ya después yo me anuncio. Entonces, de verdad que la pasamos, pues malos, que vivimos de la comunicación, la pasamos muy mal con estos spots. Y otro de los temas dentro de la reforma electoral, que es lo que va a impulsar el presidente en la próxima legislatura, creo que es fundamental el tema de los debates. A ver, mi querido juez, la ley está redactada para que exista equidad, es decir, si tú invitas al candidato de un partido al municipio de Toluca, se supone que te invita la ley a que invites a todos. Claro. Es prácticamente imposible, las instalaciones de Superestero Milet son muy grandes, muy cómodas, pero pero es muy complejo quitarlos a todos en una mesa, y hay que darles los mismos minutos, y ya deja eso. Los debates que organizan los institutos electorales, que están hablando, y como se les acaba el tiempo de 30 segundos, les cierran el micrófono, cuando uno lo que quiere es ver, pues ahora sí, cómo se pelea con el otro, cómo debate, cómo se saca de onda, como son en otros países. Y esto es una censura terrible, donde los debates nadie los ve, y ya no nos sirven para nada, porque van súper bien peinados, maquillados, y quieren resolver el tema de la inseguridad en 35 segundos. Eso es prácticamente imposible. Entonces, yo creo que si necesitan una reforma a la ley electoral, fortalecer, repito, lo que esté bien, no estarnos vengando de consejeros, porque lo que haga el señor Lorenzo Córdoba, bueno, si cometió corrupción, pues que lo metan al bote, pero lo que haga, lo que deje de hacer después de que termine en el INE Lorenzo Córdoba, pues a mí me vale gorro, mi querido Joel, y creo que a millones de mexicanos. Lo que necesitamos es fortalecer la democracia, que sean, hay que decirlo, hasta más divertidas las campañas políticas, y que podamos entender qué es lo que ofrece uno u otro candidato, mi muy querido Joel. Muy bien, pues, muchas gracias, nos escuchamos el próximo jueves, Gustavo. Claro, mi querido Joel, cuídate mucho y me ofrezco a tus órdenes, como siempre, un saludo al propio público. Muchas gracias, Gustavo Rentería, colaborador nuestro.